Buenas tardes a todos, vamos a inicio a la conferencia de prensa de Ricardo Zininski. Primera pregunta, Ruso, ¿cómo estás? Bien, 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 bien. Te quiero preguntar, bueno, ¿qué balance hacer este partido y también por la situación física de Sergio Piz? Bueno, duro, duro las circunstancias, partido en la cual entramos al primer tiempo un poco apurado, es lógico, partido de seis puntos, así que la verdad es que lo trabajamos bien, creo, en general, lo hemos ganado correctamente. Con respecto al 10, por la mayoría de gaseo bárbaro que hay que tratar de cobrar la gasea diferente, estamos tratando de que lo cobre diferente para que cubra el esfuerzo de otra manera, así que la misma nos lo valora. Por eso, ¿cómo estás? Estamos en vivo para el mundo independiente del fútbol humano. Te pregunto si de todos los partidos de local que te ha tocado dirigir este equipo, quizás fue el peor. Desde lo futbolístico, desde la creatividad del equipo, se han visto pocas llegadas, hasta por el momento es un tipo tibonato, cansado de arranque, ¿cómo lo ves? ¿Qué piensas? Sí, creo que de los otros partidos que hemos jugado, de todos los partidos que hemos jugado, en el local, creo que este fue el día de los costos más de entrar en el partido, especialmente en el primer tiempo, creo que en el segundo mejoramos un poco. Pero bueno, era difícil y teníamos que dejar los tres puntos acá como sea, y bueno, bien, entramos un poco nerviosos, y bueno, la ansiedad que hay en general, a veces dejó una mala pasada. ¿Cómo estás, Ruso? Buenas tardes, buenas tardes, felicitaciones. Te llevo un poquito más allá, te llevo al partido de gimnasia del próximo viernes, y teniendo en cuenta que es el visitante, y teniendo en cuenta que no le está yendo bien el equipo del visitante, ¿te planteás, puede ser una posibilidad de un cambio de esquema, tal vez en una línea de cinco, para empezar a cuidar un poco más el arco y a partir de ahí construir? Sí, claro, tenemos que mejorar el visitante, y seguramente buscaremos una vuelta y mejoraremos. Así que esa es la materia pendiente que tenemos, que evidentemente hay un equipo que es totalmente diferente del local o visitante, y bueno, que algo supongo que vamos a tener que hacer. Ricardo, buenas tardes. Iván de Bato, ¿cómo estás? Todo bien. Bueno, felicitaciones por la victoria. Hablando de lo de la fortaleza del local, 78% de los puntos, 14-18. Si eso internamente lo hablan en los cotidianos, de hacerse fuerte de casa. Y preguntarte también, en la situación de los futbolísticos, ¿crees que fueron merecedores de la victoria? Sí, ahora, para hacer una buena campaña en línea general en cualquier campeonato, la localidad. A nosotros nos está fallando la condición de visitante, que la vamos a mejorar. Pero evidentemente los equipos que pelean los campeonatos en general son equipos que se hacen muy fuertes locales. Hay una particularidad en este campeonato. Hay muchos equipos que no han podido mantener la regularidad del local o visitante. Pero hay muchos, por ejemplo, que si yo ayer estaba escuchando, estaba viendo a Central, y bueno, el arquero decía que también es un déficit de ellos. Y cambian también, meten línea de tres, y trae cinco. Pero bueno, evidentemente en algún momento le van a encontrar la vuelta a tanto ellos como nosotros, porque es algo que realmente puede ser mental, o tal cosa no puede ser, porque se puede jugar de local o visitante de alguna forma. Y con respecto al crecimiento de la presidencia, lo ganamos bien. Como no nos abrimos nada, pero lo ganamos bien. Ricardo, gracias a vos. Recién dijiste que hoy era ganar, o sea, en estas cinco fechas que quedan, ¿crees que va a ser así? Esperando por irnos un receso, tener un buen mercado de pases, por ejemplo. Sí, es fundamental que los últimos partidos van a ganar. Y también es el partido que viene, y el partido que viene, siempre queremos estar mejor que el anterior del partido que viene. Y bueno, necesitamos tener medianamente finales, permanentes, y bueno, y mejorar, que es lo que siempre se ha buscado. Pero bueno, siempre para mí es el partido más difícil. El que viene, este era bastante complicado por toda la situación, porque hay muchos muros en general, y bueno, y entonces el partido que viene va a ser fundamental para nosotros, fundamentalmente porque necesitamos los tres puntos, porque también necesitamos cambiar la imagen de visitante. A veces no solo es el hecho de los resultados, sino cómo jugás. Porque a veces podés perder, pero has tenido un muy buen partido, y las sensaciones son malas siempre que perdés, pero te quedás con un sabor menos amargo el hecho de haber jugado un buen partido. Pero nosotros no tenemos buenos resultados, porque tampoco vemos que jugamos un buen partido. Y ese es el problema principal que tenemos que mejorar. ¿Cómo te va? Bien. Te habla Diego Capuz, estamos en vivo para jugar. Gracias a ti. Quería preguntarte, porque en la semana en la conferencia dijiste que a vos no te gusta realizar variantes, repetir siempre y darle confianza a un mismo once. ¿Crees que el tema de realizar variantes, dejar a las últimas cinco fechas, es una posibilidad? Sí, sí, porque hay una competencia permanente y bueno, y ya hemos reafirmado el equipo de local que visitante no lo podían, así que le buscaremos una vuelta. No sé cuál es la vuelta hoy, seguramente mañana ya la organizaré en mi cabeza y trataremos de probar si vemos que es coherente o para el partido. Gracias. Ruso, estamos en vivo con el rato de pasión. Se habla mucho de la localía y hoy quizás el rendimiento no fue el mejor. Se te vio en varias partes del partido preguntar y hablar mucho con la mitad de la cancha. ¿Crees que ahí estuvo la clave en que Independiente no haya tenido el juego de otros partidos de local? Bueno, a ver, escuchar mi voz está complicadísima. Así que tenía que gritar porque no llegan, a veces no me llegan a escuchar muy claro, por eso le dije a uno de los chicos que estaba conmigo que él estaba viendo la voz que grite por mí. Pero yo considero siempre que los equipos se forman con 11 jugadores y no son 2 o 3. En la medida que de 8, 9, 10 anden bien, el equipo va a funcionar relativamente dentro de la normalidad. Cuando de 11 jugadores andan bien 2 o 3, es evidente que muchas veces no se puede lograr las cosas que uno quiere. Así que creo que como todos somos equipo y como equipo funcionamos bien, y cuando tenemos individualidades, yo creo que entre todos somos fuertes. Cuando somos poquitos, ahí nos debilitamos un poco. Bueno, como están, es Carlos Ciro Carrizo para Zola Rojo Transmisión. Le quería preguntar primero sobre Luciano Gómez, cómo salió, cómo se encuentra. Y después preguntarte también cómo lo viste a Santiago Salle en su ingreso. Muchas gracias. Sí, Gómez junto con algún otro jugador viene jugando por mucho tiempo, con una cosa o con la otra. Creo que hizo un partido correcto defensivo. Por ahí le faltó un poco más de tranquilidad a terminar la jugada, pero hizo un partido correcto. Y ya se entró un poquito, pero bueno. Hemos tenido la mala suerte que de que vine, no he podido contar con él porque tuvo 3 o 4 selecciones seguidas. Así que hace de todo el proceso mío nunca he podido contar. ¿Y de la lesión Gómez, cómo se encuentra? No, bien, bien. Yo creo que ha sido un golpe y un producto de la falta de competencia. Muchas gracias. Ruso, buenas tardes. Carolina González para un equipo de M770. Sacando de los futbolísticos, si crees que la gente local juega su propio partido, ese empuje, y también por el New York V, que se lo voy a salir un poco por esto. Sí, yo creo que lo de la gente es maravilloso. A ver, por ahí venimos de una situación complicada y la gente lo lleva para adelante. Sabemos que por ahí tenemos una deuda con la gente de algunos resultados que nos han dado. Y la gente siempre nos lleva para adelante. La condición local, en parte, es por el apoyo que tenemos siempre de la gente. Con respecto, y la quiero felicitar, quiero decirle que realmente lo notamos, lo vemos, a ver, lo barrogramos, que la situación por ahí no es toda buena para el dominiente. La gente está tirándonos siempre para adelante. Así que el triunfo que todo el equipo creo que se ha dejado la gente. Con respecto al Messi, no sabemos todavía, pero supongo que ha sido cansado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.